Bien. Compañeros, compañeras, 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 gracias de verdad por todo el esfuerzo que han hecho, de corazón gracias. Ya mucho no me queda por decir, porque ya me escucharon hablarle a todo el pueblo hace un ratito. Hemos pasado dos años muy difíciles, muy difíciles. Y la verdad, ante tanta adversidad, todo el pueblo argentino se sobrepuso, sigue transitando y dando pelea para construir el país que nos merecemos. Han pasado dos años muy difíciles que vinieron después de cuatro años devastadores para la economía y la sociedad argentina. En lo que a mí respecta, quiero darle las gracias a todos a todos los argentinos que fueron a votar, a todas las argentinas que fueron a votar. Nada hay más lindo en la Argentina, créanmelo. Muchos hay jóvenes. No saben lo lindo que es la democracia. Lo lindo que es la democracia. Y nada hay más lindo, nada hay más lindo que poder escuchar al pueblo, escuchar al pueblo ese día en que el pueblo vota. A los que votaron y nos acompañaron, mi gratitud y mi compromiso de siempre. A los que no nos votaron, mi compromiso de que voy a trabajar por cada uno y por cada una de ellas. Y mi gratitud a los gobernadores, a los intendentes, a cada militante. Abrazo muy grande para mi querido Coqui Capitanich, que ganó una gran elección en el Chaco. Abrazo muy grande para Gerardo Zamora, que ha vuelto a ser elegido gobernador en Santiago del Estero. Abrazo para todos esos gobernadores que se pusieron la elección al hombro y ganaron hoy. Abrazo para Gustavo Melella, para los compañeros intendentes de tierra de tierra del fuego, que revirtieron la elección y nos dieron el triunfo en la más maravillosa isla, que es esa isla de la tierra del fuego. Fundamentalmente, y con esto termino, quiero dar las gracias a todos y a todas los militantes, los militantes que hicieron un esfuerzo inconmensurable para llegar a la casa de cada vecino y de cada vecina. Por eso, por eso les pido, por eso les pido, que el próximo miércoles, que recordamos el día de las militancias, llenemos la plaza de mayo y celebremos este triunfo como corresponde. Gracias a todos y todas. Gracias a Argentina. Gracias compañeros y compañeras.